Sí, un fin de semana típico, el día sábado alrededor de las 11 de la mañana recibí un llamado telefónico de personal policial alertándome que en la escuela había un incendio. Por lo tanto, bueno, yo cuando llegué a este lugar ya el incendio se había apagado, los bomberos lo habían hecho, personal del consejo escolar estaba acá, el presidente del consejo, el responsable de la comisión edificio, bueno, en primer momento se pensó que era un corto, cosa que era muy difícil porque acá todas las luces quedan cortadas, desde ya que un día puede haber un olvido porque somos personas, pero no fue el caso. Después pudimos constatar que una urna donde los niños guardan los sobres de cooperadora que traen de la casa había sido rota, no había ningún sobre y se había provocado un incendio evidentemente de manera intencional. ¿Y esa urna dónde estaba? ¿En qué parte del colegio? La urna quedaba en dirección porque es el único lugar que quedaba con reja, con llave, que se suponía que era el lugar más seguro. Pero bueno, evidentemente la dirección, todo el mundo conocía que estaba ahí porque de hecho los alumnos ingresan a poner los sobres, ¿no? Cualquiera que podía entrar lo podía ver. Ahora, ¿se violentó la urna? ¿Se violentó las vías de acceso que utilizaron estas personas, estos desconocidos para ingresar? Mire, yo no estaría en condiciones de poderlo afirmar, pero acá no había nada violentado y evidentemente no había una puerta rota, no había cerraduras rotas. Así que eso da a pensar que el que entró, entró con llaves. Y ¿sabe qué? Esta es la calle 9. A esa hora, saltar una reja de las proporciones que tiene la reja de la escuela, muchísimas personas podrían haberlo visto. Así que quien ingresó lo hizo de la manera más desapercibida posible y después nosotros hemos recorrido todo el edificio con el personal de consejo escolar y no hemos encontrado marcas, no hemos encontrado puertas violentadas, todo como queda cerrado normalmente. ¿Se perdió en el incendio documentación importante? Lamentablemente se perdió toda la documentación. A medida que pasa el rato nos vamos acordando de cosas nuevas. Pero te puedo decir, registros de inspección, cuadernos de actuación profesional, legajos docentes, material para asesoramiento, registros instructivos, al personal, a los auxiliares. Bueno, lamentablemente Libro de Oro, toda la Asociación Cooperadora guarda todos sus libros de tesorería, libros de actas, libros de socios, todas las rendiciones de SAE, boletas, todos, todos los papeles, la verdad y muchos más que nos iremos acordando porque bueno, era una biblioteca donde el material quedaba al resguardo. Hasta una pava eléctrica nos llevaron.